bueno pues ya estamos aquí de nuevo para hacer otro review en este caso va a ser para el h2000 recuerda que el review es para mira lo que tengo ya lo sabéis aquí debajo lo veréis en el logo www punto mira lo que tengo punto com aquí podréis encontrar muchos más teléfonos como éste como el h2000 muchos más terminales como éste telefonía móvil y tabletas en relojes en relojes leds relojes con móvil get gets un amigo mío se va a estar riendo de lo que estoy diciendo en fin no sé decirlo bien en este caso tenemos el h2000 el cual tiene una pantalla está la cajita es claro h2000 lo veis a su cajita y en las especificaciones y todo el rollito y no tiene mucho más el teléfono detrás es éste tiene una campaña una pantalla capacitiva vale bastante sensible bastante buena si os fijáis es dura esto es lo que diferencia las capacitivas a las a las resistivas las resistivas suelen ser según de la pantalla vale el plástico no es tan no es tan duro como éste evidentemente una pantalla capacitada capacitiva como hemos dicho de 3,5 pulgadas y 320 x 480 de resolución vale retroiluminación led correcto el procesador que lleva es un mtk el 6516 que es el que suelen montar todos los teléfonos estos asiáticos vale estos que llevan ahora últimos android como el h3000 como el a 3000 como la 2000 que es este como el h6 como la 5000 y similares y muchos más que se me han quedado en el tintero todos los cursos en el android 2.2 suelen utilizar el mismo de momento el mismo chipset no integra ninguna tarjeta gráfica no se podrá jugar a juegos 3d si se podrá jugar a otros juegos pero no a los juegos de alta calidad por así decirlo como las fal 5 por ejemplo o el juegos que pongan hd vale evidentemente estos teléfonos asiáticos no suelen poner como no suelen no yo no he visto ninguno todavía que ponga en una tarjeta integrada a la misma vez no nos pidáis en nuestro blog en blog en www.miraloquetengo.com barra con perdón www.miraloquetengo.com barra blog no nos pidáis ahí decir oye por qué no me va el flash si tengo el 2.1 vale de acuerdo tienes el android 2.2 vale el 2.2 perdón pero no tienes una tarjeta gráfica y entonces el flash es tan taleguero que necesita una tarjeta gráfica sin embargo por ejemplo si hablásemos de java no le haría falta ninguna tarjeta gráfica vale pero flash es así en fin es lo que hay entonces por lo tanto necesito es una tarjeta gráfica este teléfono no la integra evidentemente lleva es dual sim libre totalmente podrás meter en la compañía que tú quieras auto detecta la configuración tanto de mms como de sms como de gprs la auto detecta por lo menos con los principales operadores yo lo he probado con movistar con oranje con vodafone y con yastel no os aseguro otra porque yo no tengo más más compañías pero bueno evidentemente si pilla a yastel que ya es decir pillará casi todo lo que le metas está claro aunque yastel trabaja sobre oranje la verdad pero en fin la cosa es así que los pillará todos seguramente hemos dicho que tenía una pantalla capacitiva lo hemos dicho ya hemos dicho el profesador qué clase profesador la memoria interna que lleva es de 256 megabytes de ram que es la importante y 512 de rum vale un ram vale la ram son 256 y la room son 512 seguimos lo siguiente que tenemos nos encontramos con dos pan dos cámaras tiene una delantera y otra trasera la trasera con flash de vale aquí no le he quitado todavía el plastiquito si os fijáis la trasera como he dicho tiene flash led vale cuenta con un altavoz normal y corriente para las conversaciones por así decirlo privadas no lo dirás en el oído y después abajo tiene el alta el micrófono sería este y este sería el altavoz si me estoy equivocando sería al revés o sea este el altavoz y este el micrófono pero yo creo que este es el mic el altavoz y este el micrófono vale este sería el puerto para la conexión si os fijáis es un poco imitador al iphone 4 el teléfono realmente es muy imitado mitad mitador al iphone 4 es de hecho es un teléfono súper fino esto que voy a hacer esto es un figarro electrónico de estos que fumas no y tiras su móvil esto es un figarrito electrónico fijaos como he hablado del figarrito electrónico como es de pequeñito o sea es bastante fino 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 estamos no es un teléfono bastante fino bastante ligero no sé si pesar a 110 gramos me parece no sé el precio en web que podríamos tener para este teléfono no lo sé la verdad yo no lo sé eso ya es en la tienda que entras en mira lo que tengo y lo mires y lo compruebes allí evidentemente comprar en mira lo que tengo puede resultar un poquitín más caro que comprarlo a china pero amigos el transporte cuando vosotros encargues este teléfono os va a llegar en uno máximo dos días vale y por una empresa de transporte transportes no por correos vale aparte de eso pues claro este no está para naduanas lo vais a tener inmediatamente no vais a tener que tener 30 días en esperar que os lo traigan o que no la garantía evidentemente no va a ser la misma en uno chino porque en el chino si se rompe tendréis que mandarlo a china y vosotros correréis con los gastos ahora que vaya china que lo paren la el que que los chinos digan si si os lo voy a cambiar si es que os lo cambian después enviarlo otra vez aquí también lo pagáis vosotros y al igual que cuando llega la aduana también tendrán que pararlo seguramente en un 80% de los casos suelen pararlo y más ahora que están haciendo que están en crisis y quieren sacar dinero de alguna forma quieren hacer algún multón o algo evidentemente la cuestión es esa comprar en una tienda física en este caso mira lo que tengo es mucho mejor sí que es verdad que a lo mejor es mira lo que tengo lo ves unos 10 euros más caro 15 euros más caro 20 euros más caro es posible no lo sé la verdad pero os voy a decir una cosa mira lo que tengo ya está pagando unos impuestos me entiendes porque esto es una tienda legal no es una tienda de extraperlo online entonces ya está pagando unos impuestos está pagando un iva está pagando una aduana cosa que vosotros no pagáis verdad vale entonces además os doy una garantía de que si el teléfono se rompe así están si lo tenemos en stock al día oa los dos días de haber llegado el producto a la tienda que tarde otro día o dos días en llegar el producto se reenviará totalmente nuevo si así se corresponde si el fallo es porque es alguna pieza que se ha roto algo y no hay ningún no ninguno en esto pues se mandará reparación a lo mejor ahí tardará mucho más vale pero generalmente por norma general nuestros clientes están totalmente orgullosos y bueno ya ha dicho todo este párrafo que acabo de decir de publicidad voy a seguir a lo que vamos vale en lo que vamos era el teléfono el teléfono en sí ya hemos dicho que tenía el chip que tenía la memoria que tenía la pantalla que clase pantalla tenía los altavoces hemos dicho la distribución de los altavoces y micrófonos distribución de la cámara delantera y trasera vamos a decir los botones que tenéis aquí detrás en el lado izquierdo por ejemplo este sería para activar la cámara una vez que estuviera encendido le damos a lo dejamos pulsado hasta que se vea la cámara vale este botón que no se veía mejor lo dejamos pulsado hasta que se entiende la cámara y aquí tendremos un selector de cámara de vídeo cámara de fotos vale pues aquí este botón si le damos otra vez un toque si lo tenemos en cámara de vídeo se pondrá a grabar si lo tenemos en cámara de fotos se pondrá a echar una foto cada vez que le demos aquí vale bien para apagarlo pues sería para quitar la cámara sería el botón de retour vale bien lo siguiente que tendría que explicaros serían los dos botoncitos que tenéis aquí sería volumen más volumen menos como bien están ahí no pone más y menos los botones frontales que tenemos son estos botones de aquí son de acceso rápido por así decirlo son también resisten capacitivos vale la pantalla es totalmente capacitiva incluyendo los botones o sea que no es falta darle con la uña al botón no iría sería con él con la ley con la yema del dedo iría y este sería el botón de return este sería el botón de menú este sería el botón de inicio o escritorio por así decirlo escritorio del teléfono y este sería el botón de buscar este botón central sería el botón de a veces haría de ok a veces haría de return y a veces haría de volver al inicio hay una de ellas que es la que más utilizados a no sé cuál de las tres es ahora lo comprobaremos por el lado derecho como veis nada más que tenemos una ronurita aquí introduciríamos la tarjeta sin 1 la 1 la 2 se mete por detrás vale pero por aquí se mete la tarjeta sin 1 vale estamos bien por arriba nos encontraríamos pues el botón de la cavidad por así decirlo que no me salga la palabra por así decirlo la ranura para meterle manos en los auriculares vale y aquí sería para el botón de encendido y apagado a la misma vez cuando esté encendido podría ser el botón de bloqueado y desbloqueado dándole un toque flojito para encenderlo hay que darle un toque fuerte dejarlo bastante tiempo hasta que se encienda hasta que veamos que se enciende la pantalla y para apagar lo mismo darle hasta que nos pide aquí confirmación de apagar dándole así para acá a la derecha vale y nada aquí ya lo tenemos dicho que este era el conector ya está ni nada más que explicar por detrás lo vamos a abrir esto ya sabéis cómo se abre hacia abajo empujamos hacia abajo la tapa oprimimos un poco hacia abajo hacia bajo la pata se aprimimos apretamos fuerte aquí y tiramos hacia abajo vale bien y esto se nos abre bien aquí como veis llama la micro sd se metería aquí la micro sd para ello quitar la batería aquí se mete la sd 1 la sin 1 2 lo veis se mete aquí en este orden como está puesto y aquí la sin 1 vale el orden pues es teóricamente esto sería así vale como está diciendo esto sería así de otra forma no entraría vale tiene que entrar así vale estáis viendo no para sacarlo pues bueno es lo mismo es clavar un poco la uña y ya está para meterla sin uno por aquí pues exactamente lo mismo se no tiene mucho más rollo sería cogerle no veis el dibujo como está pues poner el dibujo igualito vosotros lo veis con la punta está de la esquina torcida pues por aquí lo metemos así y aquí la apretaríamos para adentro vale de momento no le vamos a apretar bien esta sería la tarjeta esto sería lo que es por dentro y sería el led lo veis ahí el led y aquí este sería la lente para aquí debajo estaría pues los contactos y aquí pondría el modelo no voy a sacar enseñar mucho más porque se verían los emails del teléfono y no me da la gana de ver el email del que veáis el email del teléfono sea el modelo h2000 que es el que estamos tratando vale de acuerdo pues ya una vez todo explicado le metemos la batería aquí ni nada más que importe como si os fijáis no he metido la sin ahora os diré por qué vamos a proceder a explicaros qué es lo que lleva la caja por dentro vale bien cómo es el contenido de la caja esto lo primero que nos encontramos es una bolsita que es la que viene dentro del teléfono para protegerlo esto aquí estaría el teléfono evidentemente nosotros ya no lo tenemos vemos un manual de instrucciones esto es un manual pequeñito en inglés lo veis es una tira más que un manual es una tira papel de tira no lo veis por los dos lados vale y esto pues como si os fijáis pues está en inglés vale el que encienda en inglés pues cojono es que no pues pues que se vean estas instrucciones vale se me ha olvidado decirlo pero esto es la primera parte del review a la misma a la misma vez es el mini review va a durar no sé unos 20 minutos si te interesa pues sigues viendo las demás partes y si no pues esta es la segunda batería ya que el teléfono viene con dos baterías correcto este sería el cargador este sería el cable usb como veis este cable tan alargado se conectaría aquí esa ranura aquí tan larga que tienes se conectaría aquí y esto se podría conectar o bien al pc para pasar datos del teléfono al pc o del pc al teléfono o bien al cargador este que tenemos aquí mal lo veis que tiene una hembra de usb ese sería el macho sólo conectamos a la pared y esto al teléfono y así cargaríamos dentro encontramos también unos auriculares lo veis blancos un lápiz este lápiz no sé para qué lo han puesto de verdad los chinos a veces son idiotas será que a mí me ha tocado el lápiz pero esto no vale para nada os voy a decir por qué no vale para nada porque es una pantalla capacitiva entonces esto no va vale estos lápices no van en esta pantalla o sea es todo con el dedo es mucho más es mucho más sensible que una pantalla resistiva pero amigos míos chinos os hago un llamamiento desde aquí no no metáis cosas demás totos pero bueno eso es lo que hay los chinos son así son raros 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 y luego cuando te hace falta de verdad un lápiz no lo meten es muy fuerte pero es que son chinos son chinos ris que te hacen una pata voladora así en cuestión de un plis plas en fin una vez explicado el contenido de la caja vamos a encender el terminal ahora bien lo que yo voy a explicar aquí esto es una configuración si habéis fijado yo no metido la tarjeta sin vale estáis viendo que yo no metido la tarjeta sin os recomiendo no meterla todavía vale no meter la tarjeta sin vale bien el lenguaje generalmente cuando metéis la tarjeta sin va a coger el de la de la tarjeta sin evidentemente esto es de españa entonces por tanto esta tarjeta como es española se va a cargar auto cargar automáticamente el idioma español el de la tarjeta en cuanto se haya cargado la tarjeta sim se pondrá todo en español de todas formas aquí como no hemos metido ninguna tarjeta va a salir en inglés bien estos son cosas básicas que yo quiero que sepáis lo que tenéis que hacer lo primero que tenéis que hacer al encender el teléfono vale esto es lo más básico que deberéis hacer e inmediatamente después de encender el teléfono lo veis que ya está cogiendo vamos a darle un tiempo ha detectado la memoria la microsd que la teníamos metida la microsd si puede estar dentro no pasa nada le damos un tiempecito hasta que salga aquí el muñequito lo veis ya ha salido el muñequito como veis todo va en inglés bien vamos a pulsar aquí como veis esto es esto es un lujo de de táctil bien nos vamos a ir al botón de menú que es el botón de los cuadraditos voy a tirar otra vez para atrás lo veis ese es el botón de menú de aplicaciones vale menú de aplicaciones este es el botón de menú pero no de aplicaciones bien lo siguiente aquí a lo mejor vosotros lo tenéis en español y por tanto tendréis que iros a ajustes vale ajustes si no pues tendréis que iros a settings que sería en inglés lo veis pero si estáis en español por sería ajustes y con este mismo icono vale le damos en settings este caso settings y entonces nos vamos a ir a por si lo tenéis en inglés como yo lo tengo ahora mismo vamos a ponerlo en español le vamos a dar hasta lenguaje y que igual vale en vuestro caso si lo tenéis en español saldría lenguaje y que igual y teclado vale a android o algo de eso bueno entonces le vamos a dar ahora una vez que estamos aquí le vamos a dar a select lengua lengua como se diga yo no sé no soy inglés vale seleccionamos español evidentemente se nos pondrá el español después nos diremos al teclado de android y en teclado android nos vamos a ir en idiomas después de idiomas nos vamos a ir y seleccionamos español españa vale bien pues una vez que ya tenemos esto pues nos tiramos por atrás tiramos por atrás tiramos por atrás y lo siguiente que vamos a hacer es irnos hasta configurar conexiones inalámbricas bien aquí nos vamos conexiones inalámbricas nos vamos en ajustes de wifi vale activar wifi bien desactivar la notificación de red esto vale simplemente para notificarnos redes que estén abiertas que no tengan ese candadito pero esto consume así que yo lo desactivo vosotros hacer lo que queráis vamos a darle en tu mente le vamos a darle aquí a este botón de mostrar contraseña quiero ver las letras que estoy escribiendo se me olvida decir que esto tiene un g sensor por tanto es giratoria la pantalla vamos a darle porque así se ven más grandes las cosas vamos a pulsar dos veces a la flecha de arriba y se queda bloqueado veis que ha salido un punto verde ahí eso es para bloquear las mayúsculas y vamos a escribir la contraseña esta contraseña es la mía vale en el caso de ser la vuestra pues tendréis que mirarlo generalmente suele venir ya me estoy equivocando tanto a hablar generalmente esta contraseña esta contraseña suele venir debajo del router vale pero si no la viene o no la encontráis lo mejor que podéis hacer es llamar a vuestro operador de servicios ya sea orange sea telefónica sea lo que sea y decirles a ellos cuál es la contraseña de mi router wifi que quiero conectarlo con un teléfono y os la dicen perfectamente esta es mi contraseña yo le doy a listo le voy a girar así para que se vea mucho mejor ahora le doy a establecer y se me va a conectar obteniendo dirección IP conectado en tu mente lo veis ya tenemos conexión lo veis ahí también él como sale bien vamos a darle ahora aquí una cosita yo esto que voy a hacer esto que voy a hacer ahora no os vale para nada esto lo voy a hacer yo porque yo quiero hacerlo es para darle un poco más de calidad a la imagen para la pantalla voy a quitarle un poco de brillo ya explicaré para qué es esto el brillo y todas estas cositas vale pero así es que parece que se ve mejor el brillo sabes sí así o sea dejarlo así así se ve un poquitín mejor ahora sí se ve mejor el icono de cobertura wifi todas esas cosas vale bien de acuerdo bueno pues una vez hecho esto pues ya lo tenemos ya momentáneamente casi todo hecho ahora lo vamos a coger y lo vamos a apagar ahora sí ya podríamos meter tranquilamente la tarjeta sim vale como habéis visto hemos dejado pulsado esto nos pide confirmación le damos a apagar y aceptar si veis que no le doy a veces es porque yo estoy mirando a la cámara y claro a veces miro a la cámara y el punto está aquí y yo realmente le estoy dando aquí que os llevéis no es que no es que le falte no es que no sea muy muy perfecta la pantalla que no sea muy sensible no es sensible parece que yo le estoy dando en otro lado estoy mirando a la pantalla de la cámara y no es lo mismo que mirar al teléfono a veces miro al teléfono y entonces lo que pasa es que al mirar al teléfono no estoy viendo realmente no estoy viendo realmente al lo que está encuadrando la pantalla vale la cámara bueno yo me he dado cuenta que he cometido un fallo vamos a ver se me ha olvidado meter la tarjeta sim pues para reiniciar el teléfono para que no se encienda saco la tarjeta saco la batería y le meto la tarjeta sim vale no os preocupéis por el tiempo porque ahora puedo grabar vídeos de media hora así que como veis está siendo un poquitín más largo el vídeo de lo normal no pasa nada por eso vamos a ver esto cómo se mete bien ahí está ya metido y ahora sí que lo podemos encender con la tarjeta sim introducida vale bueno pues mientras que se enciende yo tengo aquí mi cigarrito electrónico lo veis voy a pegar unas caladitas como veis tira humo eh parece que no eh pero sí que tira humo sí me estoy dejando de fumar del tabaco y esto no huele puede fumar en la casa yo no suelo fumar en casa pero estoy dejándome el tabaco y esto desde luego que es muy muy chachi para dejarte fumar tabaco ayuda bastante más que las pastillas y más que los parches esos que venden evidentemente lleva nicotina también eso pero no lleva alquitán y lleva las 4000 sustancias nociudas que lleva lo demás simplemente lleva pues un humificador lleva glicerina vegetal no no eso de nitrogliferina olvidaros lleva glicerina glicerina normal vegetal vale lleva nicotina en una cantidad y algunas cosas más bueno la cosa que ya está lo ya lo tenemos veis que ya no está detectando vodafone ya tiene la cobertura y todo allí pues una vez que ya tenemos esto hecho vamos a irnos de nuevo al botón de menú de aplicaciones eh y ahora nos vamos a ir otra vez ya lo tenemos en español todo lo veis ajustes nos vamos en ajustes y ahora sí que nos va a dar la opción de nos vamos otra vez en conexiones inalámbricas vale y ahora sí abajo sí que nos da la opción de tarjeta de red vale bueno esto lo pregunta vodafone que pregunta esa tontería cómo estás vale aquí entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es en tarjeta sim para conexión de datos tendríamos que coger lo veis cómo se viene predeterminado al 1 pues le vamos a decir no conectar datos esto lo estoy haciendo y lo estoy explicando porque cuando por primera vez hay mucho incauto por ahí suelto compráis el teléfono le metéis la tarjeta le metéis la batería le metéis la micro sd y a encenderlo por primera vez bueno pues entonces por primera vez lo que va a hacer el teléfono es que va a salir aquí el el iconito de gprs descargando y subiendo vale una flecha arriba y una flecha abajo y entonces os va a comer os va a consumir gprs si no tenéis una tarifa de datos plana os va a llegar una sorpresita os van a llegar unos 2 3 4 euros lo que le dé la gana a ellos me entiendes de haberte cobrado por esos minutos que te hayas conectado de internet vale por lo tanto esto que estoy explicando es para eso entonces lo siguiente que hemos dicho que era era meterle la tarjeta y una vez que hemos configurado primero el wifi después metemos nos vamos aquí le ponemos a no conectar datos eso en un principio cuando queráis meterle algo más pues ya le metéis lo que vosotros queráis vale como veis nada más que me está diciendo no pide la sin dos porque no le he metido la sin dos vale si no aparecería sin uno sin dos no con no conectar datos vale serían tres opciones no en lugar de dos como estáis viendo ahí vale una vez ya he hecho esto pues nada este este ha sido el mini review a la misma vez es la primera parte y el mini review vale como veis esto es bastante sensible o sea no falla es bastante sensible hemos dicho el botón central para que era pues como veis es para ir al inicio lo mismo vale esa que esa teclita de la casita eso también sería el inicio evidentemente lo veis esto lo vamos a llamar inicio escritorio y pues nada esto es lo que me daba a mí para la primera parte y mini review vale voy a enseñaros un poquitín más como veis lo fluido que es siempre os recomiendo que el teléfono una vez que lo encendáis que lo encendáis dejarlo unos segunditos ahí paradito vale no no lo mareéis vale dejarlo unos segunditos vale un minutito lo encendéis y lo dejáis un minutito que se encienda él solo se tranquilice se ajuste todo y entonces todo irá fluido si no el aparato está haciendo unas cositas y claro 460 megaherfios no estamos hablando de un procesador de 1,2 gigaherfios evidentemente hay que darle un poco más de tiempo vale tranquilamente un minutito lo encendéis sale esta pantalla principal y nada más que encenderlo pues lo dejáis ahí reposar un minuto después lo tocáis y ya va todo fluido perfectamente no falla nada irá todo perfecto lo veis qué táctil más bueno que tiene bueno a veces le cojo desde abajo me le cojo desde abajo y le doy aquí me entiendes eso es lo que me pasa que estoy mirando a la cámara y me leo pero si lo cojo de aquí no pasa nada lo veis vale pues nada esto es todo esto bueno esto es todo de la primera parte mini review vale esta es la primera parte a la misma mini review si queréis saber más de teléfono pues nada seguirnos en la segunda parte que a continuación os vamos a seguir grabando un saludo para el que no quiera seguirnos y hasta ahora para